¿Qué fútbol mexicano? Estos son los números de Antonio Briceño, de nuevo en México, regresó tras dos años en Portugal. Ha jugado cuatro partidos, 360 minutos. Aporta la ofensiva, un gol marcado contra los Tigres. Está hablando el pollo briceño con nuestro compañero Jesús Bernal. Así que los dejamos para escuchar al Central de las Chivas. No estaba todavía en tus planes volver. ¿Qué fue lo que te hizo cambiar la determinación para decidir regresar a México? Pues los tiempos. Más que nada cuando un equipo mexicano se acerca a ti, se acerca en mayo. Porque en sí ellos están preparando los torneos desde mucho antes. En Europa empieza todo a moverse en julio. Entonces, cuando llega un equipo tan importante como Chivas, en mayo o un poco antes, empieza a hablar contigo, te empieza a decir. Y la verdad, te enfocas en lo bonito que es estar en la institución, ves a dónde puedes llegar, lo importante que es. Y las oportunidades aparecen una vez en la vida. Y hay que tomarlas. Entonces, cuando viene la oportunidad ahí, tomo, digo, Chivas, un club más importante de México, llego a una gran institución y hay que aprovechar el momento. Entonces, aproveché y creo que tomé una de las mejores decisiones de mi vida. ¿Qué tanto lo meditaste pensando sobre todo también en la posibilidad de haber seguido compitiendo en Europa, Pollo? Lo medité mucho con mi familia, con mi mujer. Mi mujer me decía que a lo mejor, pues, vinimos para acá para estar más en Europa. Pero la incertidumbre es muy fea. La incertidumbre a veces es esperarte a julio porque el equipo había descendido. Y esperarte hasta julio y ver más o menos las posibilidades que hay es difícil. Pero pones todo un balance. Entonces, cuando Chivas viene, pregunta por ti y es el grupo grande, empieza a tener mucho más peso lo que es Chivas. ¿Por qué? Porque una institución que tiene tantos aficionados, que tiene tanta gente atrás, la verdad que no se le puede decir que no nunca. Y te pones a pensar, Chivas, comparando con el equipo de Europa, en ese momento mis posibilidades de estar en un equipo grande, era difícil en Europa. A lo mejor iba a estar peleando en un equipo más o menos de media tabla, en cualquier liga del mundo. Entonces, es Chivas. Entonces, automáticamente toma la decisión de irte a uno de los equipos más importantes del mundo. ¿Llegaste a tener más ofertas antes de tomar la decisión de Chivas? ¿O, como dices, todavía no llegaba el que se veía el mercado hasta junta? Sí, sí, tuve varias. Sí, tuve varias allá en Europa. Muchos acercamientos, bastantes. Ofertas en firme tuve varias, pero ni una como la de Chivas. Te digo, competir en la Chivas es muy difícil por el simple hecho de que es uno de los equipos más importantes del mundo, lo conocen a nivel mundial. Y, bueno, no puedo rechazar una oferta de esta gran institución. Digo, para dimensionar un poquito, Pollo, ¿qué equipos rechazaste por venir acá? O sea, prefiero no decir los nombres en su momento, pero eran equipos de Turquía y equipos de Francia, los que tuve mucho acercamiento, más que nada. Bueno, ¿cómo fue el acercamiento de Chivas? ¿Cómo se acercaron a ti para tratar de convencerte, para ofrecerte el proyecto? Todo empezó desde marzo, febrero, marzo, abril, 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 sobre la posibilidad de mis contratos, todo ese tipo de cosas, cómo estaba mi situación contractual, que era un tema medio complejo y difícil. Y vi a José Luis, que fue el que hizo todo lo posible para, en su momento, las negociaciones. Y fuimos avanzando, más o menos, el primer acercamiento, la plática normal de que si me gustaría venir para acá, le dije que claro que sí, que no estaban mis planes en ese momento, pero pues estaba dispuesto a escuchar una oferta y a escuchar lo que me proponían. En su momento, cuando vas viendo y es Chivas, todo empieza a cambiar tus perspectivas sobre seguir en Europa. Y es por eso que ya llegando a mayo, creo que ya a finales de mayo estaba casi todo cerrado. Hablabas de que la incertidumbre es algo complicado para la carrera del futbolista y José Luis, el que lleva la negociación. Cuando se da su salida, ¿llegaste a temer que de repente tu contratación acá se fuera a caer, se fuera a estancar un poquito? La verdad, en su momento sí, pero es que ya estaba casi todo completamente cerrado. Eran nomás cuestiones administrativas que estaban por hacerse. La verdad que yo solo estoy agradecido con José Luis en su momento, que hizo todo lo posible para que llegara a la institución. Igual con las personas, con Mariano, yo también tengo mucho acercamiento con Marcelo Michel y el mismo Mauri, ¿no?, que estuvieron siempre cerca. Y cuando se les da la situación, a los dos minutos me dijeron que tranquilo, que seguía la situación de acorde a lo que veníamos hablando y platicando. Y bueno, fue nomás era ajustar los detalles porque es una larga historia sobre el traspaso que tuve porque fue medio complicado. Por otra parte, Pollo, has comenzado a llamar la atención, a generar también cierta polémica por tu forma de expresarte en la cancha, ¿no? Nos hablabas un poquito del por qué decides venir acá, tú eres de acá, de la ciudad, y se ha notado también esa pasión con la que juegas dentro del terreno de juego. Y yo quisiera preguntarte abiertamente, Pollo, ¿de niño le ibas a las chivas? No, de niño no le ibas a las chivas. Yo tenía otro preferencia, que era el Atlas en su momento. Y bueno, al final de cuentas, la carrera, la vida, te va dando situaciones, te va dando golpes y vas viendo y dimensionando las cosas, ¿no? O viendo cómo es la realidad. Y bueno, pues al final, el venir a esta institución y haciendo un profesional, creo que he dado todo de mí, he dado todo para que yo quiera esta institución como si fuera un niño. ¿Qué piensas, Pollo, cuando comienzas a atarse toda una ola de críticas por la pasión con la que juegas o la forma como expresas, tal vez esa adrenalina que sientes dentro del terreno de juego? Pues hay críticas buenas y hay críticas malas. Al final de cuentas, uno tiene que tomar la que quieras para tu vida. A mí es la buena. Yo escuché muchísimas que me decís, que al final lees o estás ahí, que dices, yo me identifico contigo, me gusta tu actitud, me gusta tal, tal, tal. Y otras, la mayoría de equipos ajenos o del odiado rival de, o la rivalidad de Chivas, pues dicen lo contrario, ¿no? Porque pues no les gusta, pero si yo le pregunto a cualquier aficionado que lo tuviera en su equipo, si no les gustaría, creo que dirían que sí. Al final de cuentas, es parte de eso, ¿no? Y es lo bonito de esta, de profesión, y el fútbol, nadie tiene la razón absoluta. Así eres, de pasional, de motivo. Se llevan camarazos. Seguirá esta plática de Jesús Bernal con el pollo briseño, usted la podrá seguir a través de las distintas ventanas de EFPN, y por supuesto, también en digital, la charla completa con el pollo briseño. Decías que le ha venido bien el pollo, Héctor Huerta, al equipo del Guadalajaras, no solo en la línea defensiva. Siguiente, pero amento digo, no estaba previsto que fuera titular. Tomás Boy, de hecho, había dicho, y lo comentó con mucha gente, que Mier y Alaniz eran sus centrales titulares, inclusive Ponce era su tercera opción, se lo dijo a él, lo publicó Ponce en un periódico llamado El Informador de Guadalajara, donde dijo, a mí me lo dijo en la cara, que yo era la opción después del Chapo Sánchez y de Mayorga, era yo, le dijo Ponce. Pero voy a pelear y tal, lo trataron de acomodar en varios equipos y no se pudo. Bueno, a Dolor de Pollo era igual, era Edgardo Marín, hasta última hora lo soltaron, a Basulto de última hora lo soltaron, a Liga de Ascenso a los dos, y creyeron que el Pollo podían confiar en él junto con Villanueva, que siendo lateral derecho lo volvieron central. Y entonces, el Pollo, temperamento, tiene, tiene mucho ímpetu, es un líder natural de la zona defensiva, fue el capitán en el 2011, poca gente se acuerda, fue el capitán del equipo, iba al frente, hacía goles de cabeza, en el Atlas desgraciadamente nunca, nunca mostró ese nivel, el Atlas al final lo desechó, lo vendió a Tigres, ya no lo, ya no lo quiso, Tigres que es un buen comprador del Atlas, normalmente lo que produce el Atlas lo compra Tigres, ahí está Torres Nilo y está Guayala, en fin, este, y entonces, el Pollo la verdad yo creo que a Chivas le ha venido muy bien, porque esa parte del liderazgo, Alanis tiene otro tipo de liderazgo, es un buen jugador, tiene más clase tal vez, es menos bronco que él, tiene un muy buen juego aéreo los dos, yo creo que la defensa de Chivas ha mostrado que tiene, tiene buen nivel, salvo el 3-0 del primer partido, en los demás juegos se ha comportado bien la zona defensiva. ¿Te ha gustado lo que ha hecho el Pollo Briseño, Ricardo, hasta el momento? Sí, sí me ha gustado, porque creo que le ha aportado eso que sabíamos que le podía dar, el Pollo, por lo que había mostrado en Europa, más allá de que a nivel colectivo su equipo evidentemente no había podido competir como él hubiera pretendido en Portugal, y me gusta una cosa que le dice, que dice ahora en la entrevista, y que hemos debatido muchas veces aquí, que tiene que ver con el hecho de no obsesionarse con Europa, Europa es muy grande y el Pollo lo dice, claro, yo no iba a tener posibilidades de jugar en Europa en un equipo igual de importante que es Guadalajara, y solemos muchas veces menospreciar el campeonato mexicano y a ciertos equipos, y yo sí creo que de jugar en Europa en cualquier parte, a jugar en la liga mexicana con el nivel que tiene la liga mexicana en ciertos equipos, hay mucha diferencia a favor de estar en México, y creo que Briseño así lo ha entendido, evidentemente también tiene que haber en juego muchas otras circunstancias y el dinero que vaya a poder ganar acá, seguramente superior al de Europa, pero yo sí creo que el futbolista tendría que terminar por entender esa parte, si no vas a estar en Europa, en la parte importante, en la élite, en equipos importantes que te permitan luego tener un roce porque puedes no jugar en las principales ligas, pero irte como es el caso, a lo mejor si estás en el Ajax ahora con Edson o en el PSV como estaba el Chucky, rozarte más o menos de forma seguida en el nivel de Champions, a lo mejor puede haber un, pero, y pongo el ejemplo de Ochoa, de estar en el estándar de Lieja, jugando en la liga de Bélgica, a venir con el América, yo sí veo un salto de calidad importantísimo en cuanto al club al que llegas y al nivel que te vas a topar, y creo que le pasa a Briseño también. Habla de acercamientos con equipos de la liga francesa y de la liga turca, de acuerdo a lo que dice Ricardo Pucho Álvaro, entonces si es más importante venir al Guadalajara que a cualquiera de esas dos ligas, depende a qué equipo, es que depende a qué equipo, a ver, equipos que no disputen ni Europa League, al décimo tercero de la liga francesa, o al penúltimo, o al décimo, es que aquí el Guadalajara anda en las mismas posiciones también, pero bueno, mediáticamente en cuanto a su carrera dentro de nuestro nicho de mercado, sí es mucho más importante que el venga al Guadalajara. Ahora, se ha visto mejoría en la defensa, pero hay que ver contra qué rivales, contra Tigres que tenía a diez ciertamente, con esa expulsión de Salcedo, ex del Guadalajara, contra Puebla, que no es un equipo virtuoso ciertamente, contra Santos fue apabullado, y contra un Atlético de San Luis que también le acuchillaron y que es el Benjamín de la primera división, ah bueno, así sí se ha visto bien, cuando vas contra el ICC y toda su playa de... Se ha visto bien donde se tiene que ver bien. 22 goles. No, 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 sí, pero no vamos a comparar el nivel que puede encontrar el Pollo Briseño contra el San Luis que es de la liga a un partido contra el Benfica. Un rival resistente que salvo Tigres que lo expulsaron, ¿cómo le fue con Santos? Los destrozaron. Sí, muy mal. Los destrozaron. Sí. Los evidenciaron de que no pueden defender bien. Entonces, para ti, cuando se encuentren contra un equipo que los ataque de mejor manera como lo han hecho los rivales... Y que no les acuchillen a esos rivales, otra cosa será. Y que no les acuchillen. ¿Para ti ahí va a quedar exhibido el Pollo Briseño? Muy exhibido. Muy exhibido. Sí, de hecho, cuando dicen es que la liga portuguesa la eligió en el once ideal, no, no fue la liga portuguesa. Si el Pollo Briseño hubiera llegado a la América, ¿estarías hablando igual de él? Sí, también, igual. Así criticó a Giovanni, así criticó a Ochoa también, así criticó a Mateo Zulíbe. No, no, no. Ochoa ya no lo criticas. Ochoa ya no lo criticas. Sí, también. El otro día ya no lo criticaste. Dijiste que tú eras de los que quería que viniera Guillermo Ochoa. Claro, yo quería que viniera a la América, ciertamente. Lo que usted no entiende, señor Imaí, es que en el dos mil catorce... Para mí el tercero debió ser Corona. No, Ochoa. Punto. Solo no lo ha empezado. Y estaba pensado así. Eso es. Porque Corona no se ha tragado siete goles. Corona no se ha tragado tres o cuatro. Corona no ha sido el más goleado. Corona no impuso récord. Al final tuvo razón, Miguel. Estuvo bien. No digo que no. No digo que no. Solamente que Corona, en ese momento, dos años antes, obtuvo un título que Ochoa no tiene. Pero eso es otra cosa. Ochoa era el hombre ideal para venir a la América. Punto. Ídolo y figura de la mecanismo. En la época no recordamos que Corona era el portero con el Chepo. El Chepo hace una eliminatoria terrible. Cuando lo quitan, entonces Memo Ochoa se convierte en una posibilidad. Es más, llegan al Mundial los tres casi con la misma posibilidad. Talavera, Ochoa y Corona. Y al final el piojo se decanta por Ochoa y acertó totalmente. Porque el Mundial que hizo Ochoa y luego el siguiente Mundial fueron espectaculares los dos. Si hubiera llegado a la América para que le cree el señor Imaí, claro, lo hubiera criticado también. No es mejor que Bruno Valdés ni que Manuel Aguilera. Le voy a creer, señor Morales. Le voy a creer. Pero puede ser a futuro el mejor que tenga Chivas. Yo no sé si es mejor que los centrales de América, pero el pollo briseño hoy creo que puede ser el mejor central de Guadalajara. Recordemos que antes del partido de Santos, es decir, el Guadalajara llegaba con 12 goles en contra en cuatro amistosos. Llega a ese partido, le hacen otros tres, ya son 15 goles en contra y entonces ajusta un poco el aparato defensivo también Tomás. Y a partir de entonces, incluyendo Atlético de Madrid y la Liga, en los siguientes cuatro partidos Chivas ha recibido un gol. Atlético de Madrid que le expulsaron un hombre. Igual también le expulsaron contra Tigres al minuto 23 igual. Pausa y ya volvemos.